Señoras y señores, arranca la fiesta del fútbol, nos encontramos en Qatar en el primer partido inaugural del Mundial donde el equipo local se enfrentará al equipo ecuatoriano y bueno, estamos muy felices, mucha alegría en medio del camino y todo lo demás tuvimos que caminar bastante para poder entrar, pero no pasa nada, ya estamos preparados, listos y obviamente porque hay cosas interesantes como por ejemplo el diseño del estadio Alex, que tiene una forma bastante particular Exacto, está hecho como una carpa beduina, eso desde que se empezaron los planeamientos de Qatar 2022 trataron de llevar a través de los estadios parte de la cultura de este país para que todo el mundo la conociera Muchos países convergen en este solo lugar, así que toda la información en este momento a partir de ya La curiosidad de Miren, tranque, tranque time Obviamente la gente quiere llegar al estadio, hay tranque de autos, tranque de gente, mucha gente por acá Así hay que aprender a bailar Mira aquí está Messi en Qatar con su camello Muy bien Bueno, y en las inmediaciones del estadio estamos viendo este parque espectacular, con lugares verdes Un sitio increíble y debido a esto tuvimos que caminar un mundo, porque está muy alejado del estadio el sitio donde estaba la prensa Se logra ver ahí hasta el estadio y miren el patio este, que es una cancha de fútbol, que locura Bueno, aquí está una de las tiendas que venden dentro del estadio, un taller de espinaca y carne, un taller de queso, chicken shawarma Y allá, ¿venden cerveza o no? No, no hay cerveza, solamente hay, sin alcohol Mira, así es la preparación, ya vamos a ir quitando todo para que la cancha de cada lista para el partido Ahí van las hormiguitas, todo el mundo ahí, envolviendo la tela esa donde fue el show y natural Todos trabajando, este lugar es increíble Era parte de las curiosidades del mundo del fútbol Es la barra que tiene el equipo catarí Obviamente todo el estadio estaba lleno de catarí, pero eso que estamos viendo es algo que se fila mucho en lugares como la MNC Donde los equipos tienen barras organizadas para así poder animar Obviamente esto se ve un poco más coreografiado Sin embargo vemos del otro lado como estaba la barra del equipo ecuatoriano Obviamente personas que vinieron a disfrutar del mundial Mientras tanto, acá al otro lado del estadio se veía a una barra catarí sumamente organizada Mira como llevan los medios, la prensa va a ir escoltando Todos los fotógrafos los llevan escoltados por las fotógrafas esas Que freaky, ¿no? Y que no se salgan de la chava, el corralito Ahí van, ganadito Hasta ahí Van a hacer las fotos oficiales, ahí al otro lado viene el otro grupo De fotógrafos También ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se salió, se salió, el primero se salió Cuando vemos la transmisión del mundial de fútbol o cualquier evento deportivo Vemos un escenario espectacular Con una puesta en escena increíble Sin embargo, estamos viendo a los encargados de hacer todo ese espectáculo posible Los héroes anónimos Esta cantidad de personas que son las que se movilizan Las que tienen que hacer el trabajo fuerte Para que ustedes al final tengan la oportunidad de ver imágenes como esta Como les habíamos contado, este estadio fue diseñado pensando en las carpas que estaban en el desierto Donde los beruinos albergan Y por eso hicieron exactamente una réplica aquí adentro Que está todo forrado alrededor Con la misma forma textil de que se usa en el desierto Y otra cosa interesante es que este estadio también tiene una carpa en el medio retráctil Recuerden que a todos los estadios le pusieron aire acondicionado especial Para evitar el calor Aunque hoy ha sido un día bastante fresco sin ningún tipo de complicaciones Así que ya saben un poco más de lo que pasa aquí en Qatar En este estadio ¡Chao! ¡Gracias!